... Continuamos en este Vigo a Debate hablando de la escena musical y me gustaría tratar un poco el tema, viendo desde el punto de vista del artista y hablaba antes Javier de que hay que consultar ciertas cosas que hay grandes conocimientos sobre todo de los jóvenes artistas ahora que quieren dar sus primeros pasos en el mundo de la música que es, ¿qué pasa con el derecho de la gestión de sus obras? por ejemplo, porque yo creo que muchos no saben qué pasa con eso, en qué manos quedan, a quién le pertenecen y sobre todo ellos, ¿qué cuentan o qué exigen al empezar? Dicen, yo quiero un disco, no, vosotros decís, no, 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 tiene que ser un single, luego otro single, luego otro y luego ya veremos o sea, ¿cómo es ese proceso? por si alguien nos escucha, oye, y también se lo está pensando, y también el tema de los derechos que es algo engorroso, pero también es bueno saberlo, así que, como abriste la lata de la consultoría te toca empezar a ti, Javier Bueno, a ver, es un tema relativamente complejo, o más que complejo, es un tema amplio, ¿no? en el que hay que hablar de diferentes estadios, ¿no? o sea, que no lo vamos a desgranar aquí ahora, pero sí que es cierto que hay como dos grandes aspectos que son los derechos de copyright, o los derechos que conocemos como estándares o habituales y luego los copyleft, que son, bueno, desde hace década y media, pues, no sé si os son a Creative Commons son licencias que tú tienes para casos concretos ¿qué ocurre? que surge las redes, surge YouTube, entonces, claro, o sea, la creatividad popular lleva, pues, a empezar a subir canciones, a hacer covers, eso genera, claro, un espacio ahí como de semi-impunidad y ahora, para mí, o sea, el problema, si es que hay un problema, que no creo que sea un problema es que existe una lucha entre la defensa de los derechos de los creadores, ¿no? y la defensa de los derechos de las personas que asumen que la música es patrimonio de la humanidad generalizando todo esto, quiero decir, no hablo de los rendimientos monetarios sino que realmente cualquier creador hace una creación porque antes, ¿no? se ha empapado de muchas otras creaciones, o sea, entiendo que todo se replica de una manera entonces, ¿cómo se gestiona todo eso? recuerdo haber visto varias veces propuestas en Internet que es decir, bueno, esto te lo tienes a plantear ¿no? no desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista funcional, esto es si tú subes una canción y consigues brujulear para que YouTube te da, no sé qué y te ponen, mientras no te pongan un strike, entonces, es válido porque nadie te va a denunciar y digo, ojo, es que ese mensaje es una movida, claro, quiere decir, estás animando a todo el mundo, ¿sabes? a que pase de todo, ¿no? vale con el único inconveniente de que te ponga o no te ponga YouTube un strike YouTube está trabajando en ese aspecto, con el YouTube Content ID ¿vale? para, bueno, pues que mide exactamente los contenidos, lo que se replica o no que se replica y tal pero es que este debate es una movida lo que yo sí le diría a los jóvenes compositores, ¿no? o compositoras, es que le echen un vistazo a eso, o sea, que profundicen un poquito porque lo mismo que ellos pueden hacer con artistas que, pues que ya han lanzado canciones, les puede pasar a ellos mismos dentro de un año o dos años, ¿no? y que, independientemente de cómo reaccionen a ese tema, pues que está bien, pues que se enteren un poco de qué pasa es porque es un poco de lío sí, a ver, es lo que dice él, ¿no? el tema YouTube es un poco... un poco a lo libre al verdrillo, ¿no? si es verdad que yo hablo con muchos beatmakers, que son los que crean las instrumentales y tenemos ese debate interno de por qué los artistas no se molestan más a pagar una obra para que su producto en su círculo sea completamente suya la gente no está dispuesta, vivimos en un país que no está dispuesto a gastar mucho, sobre todo en el arte entonces la gente, ¿qué hace? recurre a instrumentales de descarga libre en YouTube o plataformas que hay y con eso les vale, pueden estar así un año como 20 yo siempre les digo que, bueno, que para iniciarse está muy bien que cuando subes a YouTube, probablemente, como dice él, YouTube te pueda mandar unos ciertos mensajes diciendo, oye, mira, que el creador ha saltado un copyright aquí, ¿no? y siempre les aconsejo que, bueno, que para parte está muy bien pero que se comuniquen, hagan contactos con beatmakers o con gente que haga instrumentales y les compren la obra en base a unas licencias que ellos también tienen tienen licencias, una serie de precios y unos copyright que te pertenecen o no y a partir de ahí tú puedes subir a las plataformas digitales siendo tu obra totalmente tuya y eso es lo que debería ser ¿qué pasa? que volvemos a lo mismo queremos tener mucho a coste cero y eso es una lucha que siempre debato yo tengo un grupo de WhatsApp con no sé cuánta gente que hace instrumentales y siempre es lo mismo, siempre es lo mismo la gente lo quiere todo, pero invierte poco y no valora el trabajo que el que hace la instrumental está detrás el que se tira ahora sus conocimientos, el que tiene un estudio grande el que tiene un estudio más chiquito ¿sabes? no lo valoran valoran con, bueno, voy allí, grabo, me lo dan ¿no? todo y lo subimos y a ver qué pasa pero al final, luego se preguntan hombre, ¿cómo puedo subirlo a Spotify y que a mí no me salte un copyright? algo, oño, pues, cómprate una instrumental hazte todo desde cero tuyo hazte el círculo, como digo yo, ¿no? una buena grabación, una instrumental tuya 100%, un concierto el contacto con el público hazte, ¿sabes? y luego ya, si las plataformas digitales o en internet general pues, llegas, estupendo pero sobre todo que luchen por tener una obra 100% es lo que siempre les digo Pablo pues sí, yo estoy un poco de acuerdo con lo que decía Javier que realmente, bueno, sabe mucho más que yo de esto y él comentaba que es decir, que los grupos y los artistas nuevos o sea, le falta muchísima base y realmente no es fácil saber cómo va todo el tema de copyright y todo esto pero sobre todo también creo que es porque ellos ven que realmente no le van a ver no le van a ver valor realmente no le van a ver la vuelta no van a cobrar nada de Spotify ni de YouTube y creo que ahí muchas veces es un error de ellos de percepción y bueno, a lo mejor en un principio no pero a la larga sí que les puede venir de vuelta y pueden tener pues royalties o lo que sea pero luego, claro, los problemas vienen claro, luego al final cuando realmente un grupo funciona o una artista funciona pues que se ven que no van a cobrar derechos de autor cuando podrían cobrar y eso no son los problemas con nosotros mismos del grupo o el compositor en fin, pero creo que realmente son unos tiempos un poco complicados para saber bien cómo funciona el tema y sí, también estoy de acuerdo con el compañero que decía que a ver, la gente a la hora de pagar aquí en España no sé, es muy complicado y el tema de la cultura vengo a algo que es subvencionable 100% siempre que tiene que ser gratuito que no hay que pagar por nada y es un tema muy de este país o sea, creo que a ver si algún día mejoramos si tomamos nota de otros países y no sé, y cambia esto pero no es muy complicado, la verdad Pancho Claro, estoy de acuerdo con todas las opiniones la verdad comentadas hasta aquí es verdad que hay en el sector ya quizá más externo a lo que es la difusión en streaming y todo esto con respecto a los creadores de obras a los compositores de canciones que es verdad que en los últimos 15 años quizá 15 años ha habido ciertas campañas de odio a veces creadas incluso por las propias instituciones hacia los gestores de derechos de explotación de la música entonces sí vivimos una etapa en la que aún arrastramos ese odio generalizado en los creadores de música hacia las plataformas o la plataforma que no voy a nombrar mayoritaria de gestión de derechos ¿qué pasa? o sea que, bueno, no nos vamos a poner en plan conspiración aquí pero obviamente pues realmente son estrategias creadas desde el seno de esas propias instituciones para después utilizar los fondos con ciertos intereses unas gestiones desastrosas y que al final están entorpeciendo también que la visión del creador musical pueda en muchos casos obtener un retorno económico de su propia obra a veces, por ejemplo, casos concretos yo conozco gente que después de haber grabado una canción esa canción termina en la radio como cabecera de un programa sonando durante un par de años como cabecera de un programa semanal y no haberse apuntado nunca a dicha plataforma de gestión de derechos que con una consecuencia lógica que es que ese creador al final no recibe ningún retorno de la explotación de su obra cuando en realidad existe una plataforma audiovisual que utiliza su imagen y su estética musical para adornar su programa Bueno, pues hay que informarse entonces podemos decir como conclusión y creo que comentaba Monti la importancia de la música en directo para dar a conocer la obra de cada uno están muy bien las plataformas pero quizás en el directo o dentro de un concierto pues puede ser en una sala o en un sitio que haga espectáculos por lo mejor a alguien que no lo conoce le entra por el oído y es cuando se empieza a interesar y de ahí me ha abierto el melón pues para tratar el tema de cómo está pues la música en directo en nuestra ciudad sobre todo el tema más de salas porque vemos que sí se hacen una serie de conciertos al aire libre impulsados, bueno del Consejo por un lado y otras iniciativas privadas pues eso, como veis un poco vosotros que sois productores que estáis en el mundillo pues la gente con la que grabáis la oportunidad de exponerse que tiene sobre todo en su ciudad para conocer nuevos públicos o consolidarse así que Monti venga vas a abrir el melón este complicado a ver en Vigo está claro que por lo menos la parte que me toca hay muchísima los artistas que vienen a mi estudio tienen muchísimo talento y muchísimas ganas de darse a conocer pero no saben cómo gestionarlo y ahí es donde quizás entramos los productores en charlar en cómo poderle darle esos pequeños pasitos para empezar y es verdad que las salas están complicadas poder acceder a ellas económicamente para según que personas les es imposible por ejemplo hacerse cargo de un alquiler de sala ojo que yo estoy a favor de que oye tienen que cobrar su sala su trabajo y demás pero quizás debería haber más facilidades no sólo por cobrar la sala sino otro tipo de negociaciones otro tipo de poder ayudar a la gente y les es complicadísimo llegar la gente joven a poder actuar yo siempre les digo que el feedback con el público tiene que ser importante lo de subir una canción a YouTube y a ver qué pasa está muy bien pero quizás el contacto con el público es lo que creo yo que debería ser primordial una vez que tienes un trabajo para mostrar o para enseñar el contacto con el público el vivir el directo y yo creo que a partir de ahí puede iniciarse un crecimiento cada sala puede haber más gente te puede venir a ver más gente y tienen un poco la juventud un poco perdida esa realidad ese concepto no lo ven siempre dicen pues yo no me veo en directo pero es que tienes que hacer directo quizás también porque siguen tienen unos referentes musicales que quizás de directos hacen más bien poco entonces creo que quieren tirar un poco más por plataformas y a ver qué sucede y si pegan el pelotazo y la música urbana que entiendo que eso es más complicado encontrar esas salas esos lugares donde hacer conciertos sí por lo que estábamos comentando antes las salas hay algunas que aceptan hay otras que no es verdad que hay un público un poquito digamos como comentaba él que bueno pasa en todos los géneros musicales pero hay un público resistente a yo que sé a tener unos ciertos comportamientos dentro de una sala que el empresario en concreto no está dispuesto a pasar y bueno eso también lo hace un poquito más difícil pero quizás es por culpa un poco de todos del artista del público que sigue al artista y del empresario a que no haya un consenso para que eso todo funcione y ayudar un poquito a la ciudad y a los artistas al que quiera empezar y al que lleve más tiempo bueno Pablo que está ahí en la sala seguro que él nos puede explicar también muy bien este asunto lo que comenta Monti totalmente de acuerdo el problema el problema de acceso a las salas de artistas nobles digamos está basado sobre todo en una premisa que las salas tienen los gastos a la hora de abrir nosotros tanto Mundo Club que es mucho más caro como Radar pues abrir la puerta para un concierto son 300 400 600 euros dependiendo de tipo de concierto entonces si ese artista no ve digamos no mete público para que nosotros podamos cubrir esos mínimos gastos nosotros es imposible que podamos ceder el espacio nosotros siempre intentamos llegar a acuerdos con los grupos incluso oye pues mira vamos por número de entradas según las que vendéis se hace cubrir cubrir pero es claro ellos se dan cuenta de que no van a vender esas entradas entonces lógicamente no pueden acceder en muchos casos a dar esa sala ahí no tenía que haber tenía que haber otro tipo de acuerdos de subvenciones por parte del Consejo por parte de la Junta en fin otro tipo de historia yo creo que por otro lado el tema de las salas en Vigo es increíble la cantidad de salas la cantidad de programación que tenemos la calidad de la programación está muy pocas ciudades en España sacando Madrid y Barcelona tienen nuestro nivel igualmente a nivel de promotores tenemos un nivel altísimo de profesionales que o sea es una ciudad pequeña dentro de España y dentro de Europa pero que sí que en ese aspecto quiero reivindicar que estamos a un nivel bastante alto bastante alto y que creo que que necesitamos que nos apoyen un poquito más y que nos sobre todo ahí tenemos un problema muy grave bueno ya no sé si vendrá mucha colación pero que creo que está bien que lo digamos también con el tema de las licencias que necesitamos que por fin exista una licencia especial para nosotros como sala de conciertos espacios cultural y en este momento estamos en un ritmo y que no tenemos desde aquí pediría que sí que nos hicieran pues realmente cambiar esto claro que sí claro que sí Javier sí vale o sea se coincido completamente vale y el tema de la licencia es un tema capital sí que es cierto que esto entronca con una conversación que tuvimos antes de empezar todo esto y es que la escena musical en realidad o casi cualquier disciplina artística en el que la subjetividad tiene un espacio tan grande ¿no? en la valoración de todo lo que se hace claro en esta escena o industria musical o sea confluyen dos grandes mundos que es el mundo profesional o industria y el mundo aficionado a amateur que tienen que convivir porque se retroalimentan el uno con el otro pero que genera estas disfunciones ¿no? o sea de artistas que de pronto hacen un lanzamiento y quieren tocar y quieren que vaya gente pero a lo mejor no tienes gente o sea para que vaya tu concierto entonces o sea ¿por qué tiene que asumirlo la sala? entonces en ese contexto luego se meten también las instituciones públicas claro o sea pues el tema de las ayudas o más que las ayudas yo diría que se establezca un marco legal en el que se permita que todo esto fluya de manera orgánica ojalá fuese así pero ahí vamos luego a otro problema que es quizá para mí que es el el gran problema es la falta de interlocución quiero decir que o sea un político entiendo que está en ese cargo y tiene una serie de responsabilidades tiene un criterio o sea una forma de actuar y actúa como él quiera y conveniente nada nada que criticar ¿vale? pero luego o sea la escena va por otro lado entonces ¿cómo se le cuenta a la clase política cuál es la verdadera cuál es el verdadero problema sin parecer que queremos defender lo nuestro por encima de todo lo demás? eso bueno y eso ocurre en cualquier tipo de actividad ¿no? o sea nos estamos peleando continuamente en ese contexto y el tema de los conciertos o sea creo que es una extensión de eso ¿no? o sea ¿quién es el responsable? ¿es la sala quien tiene que hacer el esfuerzo? ¿son las instituciones públicas? ¿es el artista? ¿no? pues a lo mejor mola hacer una especie como de introspección y decir bueno a ver a ver yo estoy preparado para hacer un concierto y puedo convocar a un número suficiente como para que los números salgan pues yo dejo esa pregunta en el aire ¿estás bien? sí realmente realmente es un problema muy complejo con muchas patas creo que Abreu dio muchas claves ahí también igual Pablo Pablo además lo sufre en primera persona ¿no? realmente durante ciertas épocas como que se crearon ciertos monstruos ¿no? ciertos culpables tenemos mucha tendencia siempre a atinar balones fuera yo creo sinceramente igual me llueve después por decir esto bueno dilo dilo y luego veremos pero creo que la culpa está dentro no sabes estos problemas no se pueden solucionar esperando que venga nadie con una varita mágica solucionando hay problemas de por un lado de competitividad en ciertos aspectos lo que comentaba Javier ahora de que realmente tú si eres un artista que comienza realmente crees que te puedes permitir ofrecer un espectáculo único concreto sin ninguna otra sin ningún otro complemento me refiero tú un grupo nuevo que saca un disco o un single ¿no? para empezar está entrando en contacto con todo esto ¿realmente se puede permitir acaparar una sala un sábado por la noche? ¿hasta qué punto tiene viabilidad? yo creo que por ejemplo es un buen ejemplo la nueva herramienta esta que surgió en los últimos bueno ya no es nueva no es tan nueva el concepto de crowdfunding ¿no? en los propios principios del crowdfunding siempre vienen explicando un poco algo súper interesante con respecto a esto y es que hagas una estimación de tu proyecto con perspectivas de viabilidad es decir si ves que de repente creas un proyecto y no cumples sus objetivos es que a lo mejor te tienes que replantear ese proyecto y plantearlo de una forma un poco más humilde ¿no? históricamente yo creo que era muy común que los grupos nobeles los grupos que comenzaban acompañasen a artistas con más experiencia teloneros por ejemplo apertura de conciertos claro de una forma más humilde ¿no? poder participar en una sesión en la que tienes un público que no es tuyo pero al que te estás exponiendo y al cual no vas a poder acaparar tú solo probablemente entonces claro de repente pues tenemos mucha oferta dentro del mundo del espectáculo especialmente en las salas de conciertos es verdad lo que dice Pablo existe muchísima calidad en muchos aspectos tenemos profesionales de primer nivel aquí en la ciudad y es algo de lo que se puede estar muy orgulloso sin duda pero creo que también hay ruido y ese ruido entorpece en cierta manera el desarrollo de ciertos artistas y luego por otro lado que me parece fundamental y aquí sí que me voy a mojar pero creo que es fundamental es que la música no puede ser gratis a ningún nivel y es más creo que las instituciones están equivocando profundamente en un aspecto dentro de esto realmente no vamos a ayudar al sector de ninguna manera regalando música y crear eventos gratuitos no van a ayudar a que el sector crezca no va a ayudar a que los artistas se vuelvan más competitivos no van a ayudar a que los inversores en ese aspecto ganen interés cuando hablo de inversores pues hablo de programadores en salas de promotores de conciertos que de alguna manera se les acusa a veces de ir a lo seguro se les puede acusar de decir no es que claro siempre vemos a los mismos grupos ahí siempre con lo mismo claro porque realmente yo creo que es un síntoma de falta de inversión y de apuesta por nuevos proyectos porque en realidad no me parece que solo sea culpa de los inversores en ir a lo seguro muchas veces me parece que falta la impronta de ser competitivo de poder ser mejor que el que tienes al lado de aspirar a un poco más de ver un poco más lejos y más en un mundo tan global como el que vivimos ahora en el que ya no competimos solo con nuestros vecinos es algo que comento siempre de alguna manera pues en una escena musical local cerrada como a lo mejor si podía haber sido quizá un poco más en otras épocas en las que a lo mejor las bandas locales o estatales podían competir en unos circuitos concretos ahora se compite a un nivel mucho más global o sea crecen los festivales internacionales la oferta internacional es mucho mayor y de repente nos pisan ciertos puestos que podían estar ocupando grupos o bandas nacionales con bandas internacionales y claro eso de quien tiene la culpa la tienen los promotores las tienen las bandas internacionales o quizá la falta de de realismo de decir es que no estamos en casa compitiendo con nuestro vecino y creo que es algo que estamos pasando factura esto que comenta interesante la cultura lo gratis y se lo quería preguntar a Pablo como responsable de salas hay público de pago aquí en Vigo o sea gente que paga para ir a ver conciertos porque a lo mejor lo que dice él si lo acostumbramos a lo gratis cuando llegue la hora de pagar pues dirá pues no voy no sé si eso lo notáis o no Pablo yo creo que sí que hay público pero depende porque hay cosas yo creo que hay público de repente cuando algo algo funciona todo el mundo quiere ir a ver de repente a las modas digamos a las modas va todo el mundo pero quizás es esto más desconocido o que conoce un público muy reducido claro exactamente o sea cuando una cosa funciona resulta que todo el mundo se quiere apuntar y todo el mundo como que quiere ser guay y quiere ir a ese concierto digamos y luego ¿qué pasa? hay otras muchísimas cosas por ejemplo nosotros en Radar tenemos un ciclo que se llama Anderrada que programamos cosas de todos los continentes pero muy especiales pues esos conciertos funcionan muy mal realmente es una programación bastante potente que hemos hecho 30 o 40 conciertos al año pues de grupos de Asia de América Latina bueno un montón de cosas y que nunca acabaron de funcionar el público no funcionó bien pero sin embargo las cosas que interesan sí la gente va y más o menos paga la entrada sin ningún problema cosas intermedias no acaban de funcionar tampoco es que depende mucho bueno estamos en los últimos minutos así que ya que hemos abierto y abierto creo que incluso más debate Pancho con su intervención queréis apuntar ¿queréis apuntar algo más? Monti y Javier bueno no 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 hey no Wilson es lo que regalarda y tal hasta nosotros cuando 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 creamos una plataforma que tenemos llama regalamusica.es le llamamos regalamusica pensando precisamente generar como una cierta controversia en este tipo de cosas Claro, no defendemos, por supuesto, la música gratis, pero sí defendemos que la gente compre música y la regale, que esa era la filosofía. Sabes que a veces lo tenemos que explicar y tal, y decimos, no, 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 es justo lo contrario. Quiero decir que sí, efectivamente, la música tiene un valor, y a ver cómo se gestiona ese valor, y en eso estamos todos implicados. Y coincido plenísimamente con lo que dice Pancho, que realmente lo que tenemos que hacer es una reflexión interna, y decir, a ver, qué mecanismos estamos usando los artistas cuando aparecen, tal. De hecho, en una plataforma paralela que estamos ahora, y tal, de talento femenino, nos encontramos este mismo problema, pero con el problema, además, de la brecha de género, ¿no? Quiere decir que las chicas, las jóvenes artistas, de pronto tienen una idea musical y quieren hacerlo, tal, y se encuentran con que efectivamente hay un batiburrillo de cosas ahí, ¿sabes? Que es muy difícil explicarles, es muy difícil que lo entiendan, es muy difícil que den esos primeros pasos. Entonces, nosotros en nuestras plataformas estamos haciendo como un análisis introspectivo, ¿no? Empezando desde muy abajo, ¿sabes? Que es el problemón del talento femenino dentro de la escena musical o la industria musical. Entonces, claro, nos obliga a reflexionar un montón de cosas de estas que estamos hablando aquí, y que estáis apuntando muy acertadamente, y claro, es difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy difícil. Un minuto, Monti, que tenemos que cerrar. Vale, vale, nada, simplemente es eso, un poco lo que decía él y Pancho, que siempre es aconsejable decirle a los chavales que empiezan que, bueno, que no regalen la música, aunque sean novatos, o aunque sean, o que lleven dos días. Que pongan un precio a lo que ellos consideran que es su arte, vale. Luego, a partir de ahí, se puede negociar con los empresarios de las salas o lo que sea. Es lo que decía un poco, lo que decía Pancho, el chico que acaba de empezar, es verdad, ¿puede meter a la sala tanta cantidad de gente que a la sala le compense abrir las puertas para ti? Esa es la pregunta que deben de hacerse. Entonces, ¿qué hacemos? Porque yo también fui artista, soy MC, me cuesta llegar a una sala, no tengo tanto volumen de gente. Entonces, yo también entiendo al empresario, porque también lo soy, me compensa, no me compensa, pero nunca, nunca regalar ni tanto la sala ni tanto la música. Pues con esta reflexión final de Monti nos despedimos, agradeciendo a Pablo que haya estado con nosotros de forma online y también a Pancho, a Javier y a Monti aquí de forma presencial. Muchas gracias a los cuatro y mucha suerte y viva la música, ¿no? También podemos decir como colofón final. Siempre, siempre. Y nosotros volvemos la semana que viene aquí con más Viva Debate. Gracias como siempre por estar al otro lado de la televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!